¡Hola! ¿Qué onda, my friends? Oigan, ya sé que ya tenía demasiado tiempo sin subir videos a este canal y que los tenía súper abandonados y la verdad es que sí extrañaba subir esto de los videos, pero miren, ya para compensar, hoy les traigo estas galletas decoradas en forma de uno de mis personajes favoritos de Marvel, Ant-Man. Y además este es un video en colaboración con Fabi del canal de Rico Pastelito. Ella hizo un pastel que la verdad usó una técnica que yo pensé que era difícil, pero le quedó increíble y súper fácil para que vayan a visitar también su canal. Espero estar subiendo ya contenido mucho más seguido. Tengo bastantes cosas atrasadas con ustedes, bastantes cosas que quiero compartirles, muchos videos pendientes, así es que espero que se suscriban y que me sigan. Gracias a todos los que ya lo han hecho, pues por confiar en mí a pesar de que no he sido la más constante. Y vamos a ver cómo se hace. Para hacer la masa, usé la misma receta que uso siempre y se las voy a dejar en este video que está por aquí. También les dejaré el enlace en la descripción para que no se me pierdan. Y como no tengo un cortador exactamente con la misma forma de este personaje, decidí usar un cortador de hombre de jengibre y para la cabeza un cortador de círculo mucho más grande. También pueden usar una plantilla de acetato y darle forma con un cuchillo. Recuerden que para que sus galletas no se deformen dentro del horno, la masa debe de estar súper fría. Y el mejor indicador de eso es que se quedan pegadas al cortador. Pueden cortar las antenas de Ant-Man con un cuchillo, pero yo usé la letra I de un adecedario que tengo. Para hornear tus galletas, coloca un papel siliconado sobre la charola o un tapete de cocción. Y despega la masa del cortador haciendo muy poca presión con tu dedo, con cuidado de no romperla. Y yo sé que esto se va a ver un poco cruel, pero vamos a degollar a nuestro hombrecillo de esta forma. Tienes que pegar ambas galletas lo mejor que puedas, para que no se vayan a romper cuando ya estén horneadas. Esta técnica se puede usar con cualquier figura. Ahora haré lo mismo con las antenas. Deja una separación de 2 o 3 centímetros entre cada galleta. Y una recomendación para que nunca se te deformen las galletas en el horno, es que antes de meterlas al horno, mételas primero al congelador 15 minutos. Después llévalas a hornear. Yo tengo el horno precalentado a 170 grados centígrados y como es una galleta un poco grande, la voy a dejar ahí por 20 minutos o hasta que los bordes se vean ligeramente dorados. Al salir del horno deben tener un aspecto similar a este. Déjalas enfriar 10 minutos sobre la charola y si puedes trasladarlas después a una rejilla hasta que enfríen por completo. Para decorar use fondant en color negro, gris oscuro, gris claro y rojo. Opcionalmente puedes usar un satinador plata como este que tengo aquí de la marca Mavaker. Lo primero será extender el fondant gris y esto no es indispensable, pero este tipo de rodillos que tienen estas ligas te permiten extender el fondant con el mismo grosor. Yo usé los mismos cortadores de la masa para el fondant, el gris claro para la cara y el oscuro para el cuerpo. Quita las imperfecciones del corte y luego cuello. La cara del personaje que yo estoy usando no es completamente redonda, así que vamos a hacer unos cortes de esta forma. Cuando tu galleta ya esté completamente fría, puedes empezar a pegar las decoraciones de fondant. En este caso yo estoy utilizando un pegamento comestible, pero en los otros videos que tengo de galletas también te he dado algunas opciones diferentes con las que también se pueden pegar tus piezas sin que corras el riesgo de que se caigan. No olvides ponerle las antenas, nada más retiras el exceso de fondant sobrante. Y vean como ya empieza a tomar forma nuestra galleta. Nada más para hacer todos los detalles del traje, yo quise cambiarle la liga por otra más delgadita para que al extenderlo, bueno, pues quede de un grosor mucho más fino y entonces no queden unas decoraciones tan gruesas o tan pesadas. Y a partir de aquí, my friends, la verdad es que ya está súper fácil. Yo les recomiendo nada más que no pongan el pegamento en el fondant hasta que no hayan ubicado ya la pieza y le calculen exactamente la medida que tiene que tener y en la posición en la que va a quedar. Entonces pueden ir haciendo los cortes sin aplicar el pegamento. Para hacer esta galleta yo me inspiré en este dibujito que está por aquí y les voy a dejar el enlace a mi página de Facebook para que vayan y descarguen la imagen y si quieren pueden imprimirla para que puedan hacer sus galletas. Yo pienso que estas galletas están muy padres para alguna fiesta temática o si a algún niño le gusta Ant-Man o dársela como regalo o bueno, algún no tan niño y está súper padre. Si no me siguen en Facebook pueden seguirme aunque sinceramente en la red que me encuentro un poco más activa es en Instagram. También tengo Twitter y me pueden seguir por ahí. Y a veces publico fotos de otros trabajos que hago o de algunos pasteles que no alcanzo a grabar los videos o cosas así. Entonces vayan y síganme. También en la descripción del video les voy a dejar los enlaces y me pueden preguntar cosas o podemos hablar de repostería, de pasteles de la vida. Así es que ustedes síganme. Aquí ya estoy aplicando el matizador. Este siempre es opcional pero le da un nivel de detalle increíble. Sinceramente no creo que se aprecie igual en la cámara que como se veían las galletas en persona pero más o menos ahí se alcanza a ver un poquito el reflejo. Así es que si ustedes consiguen algún matizador de la marca que a ustedes les guste úsenlo y se va a ver mucho más bonita. Y ahora con un poquito de fondant negro fui haciendo como una tirita muy delgada con la palma de mi mano sin hacer demasiada presión. Ya sé que venden una herramienta especial para hacer este tipo de cosas y ahorrarnos muchísimo tiempo pero yo no la tengo y no quise dejar de hacerlo. Entonces pues con mucha paciencia háganlo. La verdad es que el contorno que le da al final hace que resalte muchísimo la galleta y pues se apega un poquito más a la idea en la que nos inspiramos. Y si tienen alguna duda de la receta, de la galleta, del tutorial, de lo que sea pues déjenmelo también en los comentarios. Siempre lo leo y generalmente trato de responder todo porque pues como que todavía somos una comunidad pequeña así es que siempre contesto a menos que pues ya esté la respuesta en otro comentario pues entonces tal vez solo así ya no. Pero generalmente contesto todo. Y no se me espanten este que estoy usando aquí es un marcador de tinta 100% comestible. Lo encuentran ya en casi todas las tiendas de materias primas o de repostería o también pueden hacer el contorno con esta tira delgadita de fondant pero yo encontré hacerlo así como un poquito más práctico. La tirita de fondant más delgada la usé para resaltar todos los detalles del traje de Ant-Man. Oigan y antes de que se me olvide no olviden darle like al video y suscribirse al canal. Vayan a ver el video del pastel que hizo Fabi en el canal de Rico Pastelito. También en la descripción les voy a dejar el enlace. Y yo no estaba mi Ant-Man un poco serio así es que no dudé en ponerle los ojitos así como para que tuviera una expresión como si se estuviera riendo. Espero que el video les haya gustado que les sirva mucho. Yo voy a tratar de subir contenido más continuamente al canal así es que suscríbanse y nos vemos hasta el próximo video. Bye!